6 de noviembre de 1990 yokohama japón 13 05 horas esta fue la fecha para una entrevista realizada por el equipo de la toy para un contenido extra que sería incorporado en el seya tv series gold collection que es la colección de la serie en formato vhs la entrevista específicamente está en el volumen número 8 en el siguiente vídeo comparto la entrevista doblada al español me apoye por la inteligencia artificial y creo que dio un buen resultado hay algo curioso en esta entrevista pero antes de hablar de ello mejor vayamos a verla por un tema de copyright tengo que hablar un poco así que bueno ahí vemos llegando en un mercedes ven del 83 creo entiendo yo que sale la patente así que viene manejando más a mi curma y bueno el auto me imagino que en esa época haber sido bien bien como top igual no así que nada que lo están esperando el equipo de producción esta típica entrada así como heroica donde ese plano desde abajo contra picado es que es súper bacán curma bueno así que bueno ahí entramos a la entrevista y aquí los dejo para que la escuchen hola soy el autor de la obra original masami curumaga llevamos escribiendo sainz seiya por más de cinco años y han estado apoyándome durante todo ese tiempo y aún lo hacen en la espera de la saga de a des muchas gracias la adaptación al anime llegó sólo después de aproximadamente medio año desde que comenzó la publicación la estructura y las perspectivas futuras aún no estaban tan determinadas hubo bastantes cosas que no estaban en la obra pero en el anime sí pude hablar con la gente del anime y caminamos juntos por ese camino así fue como lo logramos la debilidad del manga es que este no tiene sonido en el anime el trabajo en sí se expandió enormemente con la impresionante música los poderosos efectos y las apasionadas actuaciones de los actores de voz la obra de verdad se expandió mucho manga es que se limitó principalmente a japón pero debido a la adaptación al anime se transmitió incluso en europa también es bastante popular en francia y pese a que la serie de televisión tras el arco de poseidón ha terminado y los niños franceses también están muy ansiosos por lo que sucederá a continuación en japón hemos recibido varias cartas inmediatamente después de que terminara la serie de televisión preguntando sobre la saga de hades creo que la batalla contra hades pronto se convertirá en un anime así que espérenlo con ansias saincei ya se convirtió en un gran éxito y también fue una obra inolvidable en muchos sentidos el manga es una revista semanal así que hay bastantes días en los que no puedo dormir porque estoy presionado por los plazos cada semana si esto es así hay miembros del personal que me ayudan día y noche con eso así que me gustaría presentárselos mientras echamos un vistazo a su lugar de trabajo ahora echemos un vistazo al personal de kurumada productions que no se desanima por la fecha límite semanal y continúa quemando su cosmo día y noche para ayudarnos con nuestro trabajo el es mesashi yomeguchi se encarga principalmente de los fondos y los blancos el siguiente es kenichi tenimure se encarga principalmente de los sólidos y acabados y los tonos medios el siguiente es Ijeaki Keda también está a cargo de Bete, Wite, Waxen, etc. el siguiente es Fumiki Mechide en realidad no es nuestro personal sino el editor de Shonen Jump sin embargo cuando tiene una fecha límite es un asistente en la sombra que ayuda a Bete y Wite el siguiente chico es Choujin Akate es el gran hombre que ideó muchas de las armaduras que no se pueden dibujar fácilmente en Saint Seiya el siguiente es Akira Taji pintó el telón de fondo del templo de Poseidon, el santuario y otras cosas cada día llegan más cartas, es solo una parte, mira esta tiene dibujos gustando el Y esta fue la entrevista al maestro Kurumada. Si bien es cierto la traducción no debe ser de las mejores, pero creo que deja claras las ideas y de lo que se está hablando. Como les comenté en un inicio, esta entrevista siempre me causó curiosidad. Ya que además de ser en sí mismo un material histórico donde podemos ver de primera fuente el cómo se realizaba el manga clásico, la cual toma como locación las oficinas de Kurumada Pro, las que actualmente no son de ese tamaño, recuerdo muy bien que cuando supe que la serie de anime tan solo tenía 114 capítulos y que terminaba con la saga de Poseidón, sentía que algo faltaba. Esto no podía terminar acá. Debemos remontarnos en un Santiago de Chile de 1997-98. Internet no era muy accesible como lo es ahora. Pero de todas maneras, y explotando al máximo el buscador altavista y los 56K de mi modem, buscaba información. Y claro, aparecieron esos scans clásicos del manga de Hades. Una locura para mí en ese entonces. El asunto es que no eran pocos los foros e incluso páginas que desean juntar firmas para mandar una solicitud para la continuación de la serie animada. Como todos saben, tendrían que pasar varios años para que esto se transformase en una realidad. Pero es en esta entrevista, donde soy testigo, o al menos quiero creer que así fue, que efectivamente al maestro le llegaron muchas cartas de petición para la realización de la continuación animada. Y Francia, al parecer, fue el país que más influyó en esta futura realización. Pero acá, puedo hacer una pequeña reflexión. Y es que efectivamente, Kurumada era consciente del éxito de la serie fuera del país. Pero parece que para los ejecutivos de la Toei, esto no era suficiente. Entonces, Kurumada no tenía mucha influencia sobre la Toei. Tampoco era su importancia para el futuro animado de esta obra. ¿Qué tuvieron que pasar más de 10 años desde el final de la publicación del manga, para que recién ahí, la Toei decidiera animarla? Claro, lo entiendo, son decisiones de negocios. Y la serie ya no era rentable en Japón. Pero no sé, solo pienso. Quizás, es verdad que Kurumada poco y nada fue escuchado en la construcción de la película Tenka y Gen. No sé, la verdad, que solamente son pensamientos. No tuvimos la saga de Hades cuando la deberíamos haber tenido. Pero remontarnos a esa época, donde aún estaba la esperanza, es muy nostálgico. Hasta acá el video, espero que lo hayan disfrutado. Y como bonus track, les dejo la primera prueba que hice del doblaje de Kurumada. Suena un poco raro, pero no sé qué piensan ustedes. No se olviden compartir y dar like. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Y en solo medio año, llegó la propuesta para hacer una animación. En ese tiempo, aún no se ha establecido la estructura o perspectiva futura. Había bastantes cosas que no existían. Al convertirse en anime, tuve varias conversaciones con las personas de anime. Pensar en varias cosas y caminar juntos con el anime es justo lo que hacemos. La debilidad del manga es que no tiene sonido. En el anime, esto se representa con música emotiva. Sonidos de habilidades poderosas. Y las actuaciones apasionadas de los actores de voz. La obra en sí se ha expandido significativamente. Si se puede decir que se ha expandido, sí. Eso es correcto. El manga solía ser algo que permanecía principalmente en Japón. Pero gracias a la animación, esto se ha transmitido hasta en Europa. Aparentemente, la serie de televisión muy popular en Francia ha terminado con la saga de Poseidón. Y los niños franceses también estaban muy emocionados por lo que vendría a continuación. Justo después de que la serie de televisión terminó en Japón, varias cosas. Estamos recibiendo tu correspondencia. Línea de Hades. Animado. Creo que también pasará pronto. Así que por favor, esperen con ansias. Este Saint Seiya se convirtió en algo grande. En términos de éxito, se convirtió en una obra inolvidable en muchos sentidos. El manga es una publicación semanal. Así que cada semana estoy a contrarreloj. Hay bastantes días en los que no puedo dormir. Gracias por ver. Sí. Eso es así. Cosa que tenemos un personal que nos ayuda día y noche. Así que vamos a ver nuestro lugar de trabajo a partir de ahora. Quiero presentar a esas personas. Sin desanimarse, incluso en la hora límite semanal. Continúa quemando el cosmos día y noche y ayudando con la obra. Son los caballeros del Zodiaco. De nombres importantes, grandes seres fuertes son. Vienen decididos, todos saben ser más. Solo uno al final lo podrá lograr. Son los caballeros del Zodiaco. ¡Horstar in medición! Continúa con la obra. ¡Nos vemos en el sombrero! ¡Gracias!